¿Cuál ha sido para ti el momento, lo que más te ha llegado de todo este viaje de Embajadores 0-0? Yo nunca había montado un avión, ya es un aspecto más que me llevo. Londra no lo había visto, es una ciudad preciosa. Embajadores, el gran premio. Las entradas, el paquete de entradas. ¡Ay, mira qué chulas! Es un oro en paño, ¿eh? Hoy tenemos que ganarle a Francia porque si no vamos para casa, ¿eh? ¡Vamos, embajadores! Habéis venido a los Juegos Olímpicos de Londres, la mayor ciudad de Europa Occidental y ahora estáis en un parque natural de 2.000 kilómetros cuadrados, Hotswoods. Y lo que se hace en estas partes de Inglaterra es un turismo sostenible, pero sobre todo respetando el medio ambiente, donde las personas obviamente pues viven de la artesanía, viven de los productos locales. A mí lo que más me ha llamado la atención ha sido cómo está organizado todo, ¿no? Lo preparado que es, cómo se cambia una ciudad para vivir unos Juegos Olímpicos. Es muy fácil ir en bicicleta por Londres, la gente está acostumbrada. El ambiente que se ha vivido de todas las ciudades del mundo, que han estado aquí reunidas a ver, ha sido increíble. Hay que devolvérsela a los rusos, hay que devolvérsela, hombre. Ha sido una experiencia increíble, nunca creí que lo ha ganado, nunca lo creí. A pesar de la pinta de este, enhorabuena a todos. Yo me quedo con la celebración de la semifinal, que fue un pasón. Vamos, toda la afición a tope en el estadio, al salir, todo el mundo echándose fotos, celebrándolo. Eso fue, yo no he visto nunca una celebración igual. Yo ayer dije que me quedaba en el momento de estar con los jugadores, con Calderón y tal, pero hoy me quedo con el partidazo que hemos vivido, o sea, increíble. ¡Qué pasada! El mejor partido de mi vida, va. ¡Qué pasada! Está perfecto. Ya está el último cuarto, no ha podido ser, pero vamos, hay que irse aquí como lo que es, un gran partido y ya está. Hasta el final ha sido, pensadísimo, genial. Un 10, un 10 para los dos equipos. ¡Campeón, el campeón! Al final, cinco días a tope. Es que no hemos parado, no hemos parado, no hemos tenido tiempo ni de pensar que estamos cansados. Por nosotros, por los embajadores 0-0.